El padre del comunicador y productor Jochi Santos, Don Luis Santos, falleció la noche de este martes a la edad de 93 años por complicaciones de salud. La información fue confirmada por Eduardo Santos, nieto del fallecido e hijo del destacado animador de la televisión dominicana y compartió varias fotografías de Don Luis con el bisnieto. A través de sus stories de Instagram, Eduardo Santos escribió, Gracias mi viejo mío, te amo, tu charlatán te ama y te amará. Jochi Santos, considerado el pionero de los programas radiales interactivos mezclado con humor en la República Dominicana, mantenía una estrecha relación con sus padres, sentimiento que lo dejaba ver a través de sus redes sociales, donde compartía muchas fotos a su lado. Paz a su alma.